El ambientalista Luis Carvajal y el padre Rogelio Cruz consideraron que la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto que crea el Parque Nacional, Manolo Tavares Justo, sienta un precedente funesto y amenaza el sistema nacional de áreas protegidas en el país. Aseguraron que la decisión del Tribunal Constitucional es inaceptable y no basada en derecho y que además beneficia a particulares por encima del interés colectivo. Habrá una respuesta punto por punto al texto de la sentencia y pensamos explicar las razones e iniciar una demanda para tratar de revertirlo. Así que la Academia de Ciencia y la UAS y el Movimiento Ambiental convocan a la Academia de Ciencia a partir de las 9, donde vamos a fijar en detalle en nuestra posición. Es una acción fehaciente de que en lugar de proteger el medio ambiente, que es la razón de ser nuestra hoy aquí, es desproteger todo. Entonces, desproteger el medio ambiente, pero para proteger, porque ahí sabemos que está instalada Unigolf. Ambos informaron que este martes el movimiento ambiental fijará una posición acabada al respecto y desmontará con argumentos sólidos cada uno de los elementos y motivaciones de la sentencia. En rueda de prensa, los organizadores ambientalistas anunciaron una gran jornada nacional a favor de la agenda climática el próximo día 5 de junio para celebrar el Día del Medio Ambiente.